Ay, ahora I'm coming, si después de 20 años cabrón Pero vamos a intentar salvar la partida Por mi hermano que está dando todo O sea, lo más conveniente ahorita, pero Ya estamos de regreso en otro directito de Age of Mythology Aquí en el Profeto Gaming Y estoy acomodando unas cositas Porque tengo frío en los piecitos Vamos a jugar con Poseidón Una partida rankeada Si lo sé Los apoyo Si no ¿Perdón? Madre mía ¿Cómo es el caso? ¿Dónde está la zona de caza? No hay aparente zona de caza cercana Ah, ya la vi Bueno No se juntemos bastantes aldeanos Vamos a ir allá abajo Y bueno, pero igualmente Dentro de mi práctica docente noté que hay algunas deficiencias o algunas áreas de oportunidad Y por eso decidí ingresar a la carrera de psicopedagogía Que es una carrera que hasta el momento me ha llamado mucho a informarme, a estudiar, a muchas cosas Y si ha reforzado esa parte importante de la enseñanza Y si es el caso de ser ¡Vamos! 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 ¡Legesto! ¡Thyreftís! ¡Próseche! ¡Próseche! ¡Étimos! ¡Próseche! ¡Próseche! ¡Próσταγμα! ¡Étimos! ¡Vrytomos! ¡Próσταγμα! ¡Pan! 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 ¡Ortos! ¡Próσταγμα! ¡Étimos! ¡Malicita! ¡Próseche! ¡Malicita! ¡Vrytomos! ¡Pretomos! ¡Próσταγμα! ¡Vulom! ¡Pan! ¡Vulom! 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 ¡No te mueras! ¡Gokú! ¡No te mueras! ¡Gokún! ¡Vulom! ¡Práferme! ¡Vulom! ¡Pan! ¡Ortos! ¡Ortos! ¡Pan! ¡Vulom! ¡Pan! ¡No te mueras! ¡Edimos! ¡Pan! ¿Y tu tiempo se acabó? ¿Esto qué es? ¿Qué se traba esto? Ok, las dos reliquias nos sirven bastante bien. Hay un lag tremendo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¡Vúlame! ¿Sí? ¡Estás preparado! ¡Estás preparado! ¡Estás preparado! Madre mía. Madre mía que ha habido un bajón de corriente eléctrica que apagó mis pantallas. Madre mía. Madre mía. ¡Es. ¡Estás preparado! ¡Estos! ¡Verdotamos! ¡Próstagma! ¡Étimos! ¡Metales! ¡Próstagma! ¡Legélobos! ¡Vuloso! ¡Malista! ¡Vuloso! ¡Próstagma! ¡Malista! ¡Próstagma! ¡Próstagma! ¡Malista! ¡Próstagma! 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 ¡Malista! ¡Né! ¡Próstagma! ¡Malista! ¡Ésto! ¡Ay, no! ¡Ese pulso que tengo! ¡Malista! ¡Metales! ¡Próstagma! 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 ¡Vuloso! ¡Próstagma! ¡Né! ¡Malista! ¡Ésto! ¡Né! ¡Los suéltan, los suéltan! ¡Los suéltan, los suéltan! ¡Los 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 suéltan! ¡Protragma! ¡Esto! ¡Vulo! ¡Vulo! ¡Malista! ¡Ne! ¡Vulo! ¡Ne! ¡Caulós! ¡Es! ¡Ne! ¡Malista! ¡Vulo! ¡Esto! ¡Vulo! ¡Vulo! ¡No! Lege, lege, malisca, malisca, nè. Prostagma, malisca, malisca, nè. Prostagma. Prostagma, malisca, malisca. Lege, lege, malisca, malisca, nè, ta, leves. Prostagma. 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 Yeah, malisca, nè. Prostagma. Pliste. Lge, letso, letso. Prostagma. 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 ¡Vamos! ¡Léguen! ¡Vamos con el enfoque! ¡Vamos! ¡Próceche! ¡Vamos! ¡Malüşшая! ¡Vamos! ¡Vamos! bien muy bien muy bien, muy bien, lo doblamos ok, ahí va, ahí va bien, entonces vamos a jugar con Poseidón en clasificatoria y vamos a intentar ¿qué? son dos contra dos, papá oye, nunca me había tocado así oye, nunca me había tocado así pero bueno, vamos a intentarlo con de igual manera con puros héroes y míticas ah, pero que lag tanto lag que ni siquiera me deja poner esto está creando así Jonah ¿ encuentran bien, estoy bien, estoy bien mira, me tarifas el ¡Próseche! ¡Malista! ¡Drytomos! ¡Lóbo, malo! ¡Próseche! ¡Thyreftiz! ¡Próseche! ¡Drytomos! ¡Malos, malos, lóbo, malos! ¡Próseche! ¡Thyreftiz! ¡Legue! ¡Thyreftiz! ¡Andre mía! ¡Étimos! ¡Thyreftiz! ¡Thyreftiz! ¡Étimos! ¡Ordhoso! ¡Pane! ¡Volómen! 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 ¡Y cúledos! ¡Etimos! ¡Étimos! ¡Né! ¡Thrytómmos! ¡Próeseche! ¡Vúlame! ¡Malista! ¡Metalhez! ¡Malista! ¡Metalhez! ¡Legé! ¡Thyreftís! ¡Legé! ¡Thyreftís! ¡Ethimos! ¡Ethimos! ¡Esto! ¡Thrytomos! ¡Piense ven en lo que va a hacer Mae! ¿Qué es lo que se llama? ¡Eso! 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 ¡Vritómos! ¡Eto! ¡Eto! ¡Vritómos! ¡Vritómos! ¡Próceche! ¡Eso! 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 ¡Próstagma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! Vritómos! ¡Andra! ¡Eso! ¡Gracias por ver! Vamos a necesitar mucho alimento y muchos favores. Vamos a necesitar mucho alimento y muchos favores. Vamos a necesitar mucho alimento. Vamos a necesitar mucho alimento y muchos favores. 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 Vamos a necesitar mucho alimento y los favores. Vamos a necesitar mucho alimento. Vamos a necesitar mucho alimento y los favores. Vamos a necesitar mucho alimento. Vamos a necesitar mucho alimento y los favores. Vamos a necesitar muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Muchas los... ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Las milicias cuentan! ¡Gracias! 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 ¡Hélimos! ¡Hélimos! ¡Vulome! ¡Ésto! ¡Vulome! ¡Ésto! ¡Malista! ¡Esto! ¡Va a ser difícil contra un nórdico también! ¡Né! ¡Legé! ¡Étimo! ¡Vulome! ¡Ésto! ¡Legé! ¡Vulome! ¡Vulome! ¡Ésto! ¡Vulome! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Es metalesco! ¡Más calor! ¿Qué tanquen? Un poquito ¡Esto va a salir muy caro! ¡Pero no pasa nada! ¡Ese compa ya avanzado la edad mítica! ¡Étimos! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Jesucristo Redentor! ¡Étimos! 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 ¡Vúlome! ¡Vúlome! ¡Étimos! 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 ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos a... ¡Vamos! 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 ¡V Versión! ¡Vamos! 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 ¡Vamos muy bien! ¡Buenos, ¡buey! ¡Buenos, ¡buey! ¡Buenos, ¡buey! ¡Vamos! ¡Buey! Vamos, sabores, sabores, sabores ¡Prosegiendo! 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 ¡Ay, no puedo construir templo aquí! Lo siento, compañero No puedo hacer más Si pudiera, ya hubiéramos ganado, ¡te lo juro! ¡Prosegiendo! 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 Ah, bueno, mira, vamos a intentar algo Tal vez no cumplamos el reto Pero vamos a intentar salvar la partida ¡Por mi hermano que está dando todo! ¡Prosegiendo! 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 ¿Qué es esto? Prostagma Esto Prostagma 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 Ah, ya se salio ¡Ah! Me enojamo. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Volomus! ¡Volomus! ¡Estoy listo! ¡Volomus! ¡Estoy listo! ¡Metallés! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Legue! ¡Volomus! Nada se me va a hacer imposible